120 protagonistas de distintos cursos técnicos impulsados por el gobierno saninista recibieron su certificado como parte de la estrategia de tecnificación. Estos cursos nacen, son cursos móviles, son cursos que vamos hasta el barrio. El barrio se organiza y pide el curso y nosotros venimos hasta el barrio, traemos todo el material, no se paga ni un cinco y la gente queda preparada para salir a trabajar o poder elaborarse los productos de su casa y a poder salir adelante como la familia dentro del proyecto nacional que tiene Frente Saninista. Los cursos que se desarrollaron fue elaboración de chilero, huerto mixto y elaboración de productos a base de soya, donde los protagonistas aprendieron distintas técnicas. Ahora que he finalizado el proyecto, mi visión sería, ya tengo conocimiento, ya tengo una herramienta que me facilita muchas cosas, puedo buscar empleo, es más, puedo hasta crear mis propios productos y venderlos y así tal vez empezar un proyecto mío, ya me puedo ayudar a mí. Informo para ustedes, Ulises Busto Chávez.